¡Cada noche! Nos hemos portado mal, nunca iremos al cielo Pero estuvimos cerca, rozamos los dueños No tenemos alas ni somos astronautas Pero aún así volamos, garulla, cumbia, jarta Amaruras, como teosas, como teosas, como teosas Y estamos en la rica nebulosa, como teosas, como teosas Como tuve las pastillas rosas Ay, 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 ay Cristales y papelas inundan el suelo El camarero dice que debemos dinero Ponte otra ronda y déjate de cuentos Mañana lo hablamos, luego no volvemos Que no Dejate de rollo si damos otras dos Mañana te cuenta que te la apagó Dejate de rollo si damos otras dos Mañana te cuenta que te la apagó